Hola, soy Cipatli Serrato, psicóloga, y los invito a que nos acompañen a la transmisión en vivo que realizaremos a través de Instagram, en donde hablaremos y abordaremos el tema de la ansiedad y la juventud en tiempos de COVID. No se lo pierdan, este jueves 4 de junio, en punto de las 8 de la noche, estaremos en entrevista para poder contestar todas sus dudas y aclarar sus inquietudes. Los esperamos.